Buenas tardes, soy Sara Moyá y soy la coordinadora del proyecto del cole. El colegio Caballero de la Rosa es un cole que es comunidad de aprendizaje desde marzo de 2012. Tiene 234 alumnos y alumnas y 26 profes. Este año hemos desdoblado las aulas en Grupos Burbuja y el proyecto funciona un poco diferente aunque intentamos ser lo más leales posibles. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje es un proyecto que realiza actuaciones educativas de éxito que están basadas en evidencias científicas avaladas por la comunidad científica internacional. Dentro de estas actuaciones educativas de éxito vamos a hablar del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Dentro de este modelo tenemos la norma, el club de valientes, el papel que realiza las personas adultas, la comunidad, los resultados que hemos obtenido aplicando este modelo. Bueno, y entonces voy a empezar. Vamos a empezar con la norma. En las comunidades de aprendizaje se tiene una organización en comisiones. Entonces, para formar una comunidad de aprendizaje se parte de un sueño y este sueño es donde toda la comunidad puede soñar con el colegio que quiere para sus hijos e hijas. Y a partir de ahí se crea una comisión gestora y luego, según los sueños y las necesidades del cole, se crean las comisiones. En este caso había una necesidad de mejorar la convivencia y se creó una comisión de convivencia porque había esta necesidad. Se creó una norma y la norma del cole es ser valiente, actúa y pide ayuda. Esta es la norma que tenemos en el cole. Esta norma es de infantil hasta sexto de primaria. ¿Cómo se crea la norma? Para crear una norma se siguen los siguientes pasos. La asamblea de aula, que es un poco, en La Rioja no hay tiempo de tutoría en primaria, pero entonces lo que se hace es, se intenta coger un tiempo de asamblea y se proponen normas. Las normas tienen que estar, tienen relación con un tema importante para los niños y las niñas. Si nosotros les proponemos, por ejemplo, subir en orden las escaleras y para ellos eso no es un problema, pues no van a sentirlo como una norma suya. Luego la comisión de convivencia, que está formada por familiares, profes, también monitores del comedor, monitoras, y también está formada por PROA, que es el refuerzo educativo, y alumnos y alumnas de los cursos superiores. Esta comisión de convivencia lo que hace es, todas las normas que se propusieron, pues hizo como una clasificación. Y esto pasó a la asamblea de delegados. La asamblea de delegados, donde están todos los delegados de las aulas, se ve una foto donde se ven los más, los de infantil, se ven allí al fondo pequeñines, pero está muy bien que se reúnan todos porque así se van conociendo en el colegio. Y ellos lo que decidieron es perfilar un poco la norma y participar en la elaboración. Después volvió a la comisión de convivencia, ya se elaboró la norma, pero recuerdo que era, sea valiente, actúa y pide ayuda. Y luego la norma se presentó a la comunidad. ¿Cómo se hizo? Se hizo celebrando un té de la rosa. El té de la rosa es una actuación que hacemos en el cole, que es muy bonita, la hicimos por estas fechas el curso pasado, y se presentó la norma a la comunidad. Para presentarla se hicieron cuatro mesas y en cada mesa se puso un papel continuo. Y en una mesa se escribió que es ser valiente, en la otra se escribió cómo actuamos ante un problema, en la siguiente dónde, cómo y a quién pedimos ayuda, y en la última sugerencias para la mejora de la convivencia. Como veis, los grupos son muy heterogéneos. Aquí hay mamás, hay papás, profes, hay alumnado. Y nos hizo especial ilusión que vino algún alumno de primero de la ESO y nos estuvo explicando cómo funcionaba el instituto, en diferencia con el cole, y la verdad es que fue muy enriquecedor. Elegimos el grupo donde queremos estar y a los 20 minutos, pues aquí hay un picoteo, picoteamos un poco, hablamos con la gente y luego nos volvemos a poner en otro grupo. Así pasa toda la gente por los distintos grupos. Hay una persona que se queda fija en el grupo apuntando y un poco dinamizando y luego se pone todo en común. La verdad es que fue un encuentro muy bonito donde quedó muy clara la norma y bueno, y eso. Ahora pasamos a explicar qué es el Club de Valientes. El Club de Valientes, violencia cero. El otro día escuchando una charla de Lidia Puchbert, que es un doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, ya explicaba que estaba muy bien unir el Club de Valientes con violencia cero. Así queda muy claro que un Club de Valientes no cabe en la violencia. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Tenemos que intentar vaciar de atractivo la violencia, quitar atractivo el discurso del hombre dominante. La verdad es que los medios de comunicación a veces nos venden algunos programas de televisión, canciones, que ponen como modelo atractivo a la persona dominante, a la persona un poco agresiva, malota, y eso nos lo ponen como atractivo. Entonces nosotros lo que intentamos es dar atractivo a lo no violento, socializar a los alumnos y alumnas en la no violencia. Posicionarse genera atractivo. Posicionarse ante la violencia de género o ante cualquier tipo de violencia y genera atractivo. Esto lo hacen los hombres y mujeres juntos. Otra cosa de las que hacemos en el Club de Valientes también es premiar las actitudes valientes y las actitudes no valientes nosotros no las premiamos al revés, como es normal, pero no utilizamos la palabra chivato sino valiente. Esto ha tenido mucho poder, el cambiar la palabra chivato por valiente. Una persona que se atreve a decir que está sufriendo una injusticia o que se atreve a decir que un compañero está sufriendo abuso, acoso, bullying, como lo queráis llamar, esto es una actitud valiente. Todos los valientes son los que se atreven a decir cosas. En nuestro cuello la palabra chivato casi ha desaparecido. Y la verdad que esto es potente. Y vamos a ver cómo se crea un Club de Valientes. Un Club de Valientes lo que hacemos es, cada clase tiene un libro que se llama El Club de los Valientes de Begoña y Barrola. Leen el libro en clase al principio del curso y lo comentan. Después crean el club. El club se crea en esta asamblea que os había comentado antes que se hace en cada clase, quincenalmente, con una temática. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de club. Aquí tenemos un club que es un globo, un club que es un barco, donde puede haber un flotador, donde el que tiene una actitud no valiente puede salir al flotador. Una trainera, que tiene mucho sentido porque reman todos, todos reman para conseguir el mismo objetivo. Y aquí tenemos unos cocineros. Luego, ¿qué hacemos? Cada día todos y todas pertenecen al club. Reforzamos siempre las actitudes valientes. Y salen del club cuando el resto lo deciden. Cuando alguno ha tenido una actitud que ha sido no valiente, pues ha molestado a un compañero, le ha empujado, le ha tocado sin que él quisiera, le ha pegado. Entonces sale por el comportamiento puntual, no por la persona, sino porque ese día ha tenido un comportamiento que no es valiente y sale del club. Ahora voy a continuar con qué papel tenemos las personas adultas en el modelo dialógico. El papel que tenemos es generar entornos seguros. El objetivo de este modelo es conseguir que el colegio sea un espacio seguro y que puedan aprender, crecer y relacionarse en libertad. Para ello es importante el diálogo. El diálogo entre el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa. Entonces nosotros somos los encargados de generar que haya ese diálogo. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar por la parte de abajo, la formación. Para que funcione el modelo dialógico, es básica la formación. Nosotros desde el principio del curso, el claustro de los profes, nos formamos en bases científicas. Tenemos artículos científicos, libros importantes, los últimos estudios que salen, y así nos vamos formando para mejorar la convivencia del cole. La socialización, ya he explicado, socialización preventiva de la violencia de género. Se traduce en violencia cero desde los cero. Desde que entran al cole no permitimos que haya violencia entre ellos. No los cruzamos, no es cosa de niños. Tenemos que decir que no, posicionarnos ante la violencia. Y eso cuando se empieza a hacer desde que llegan a los tres años, dos, tres, es importante que lo entiendan y que lo vean como que están protegidos. Que si alguien les agrede, está el profesorado para hacerles caso. Elegir bien a los amigos y no es no, no me gusta. Cuando entra al principio, sobre todo, no me gusta. No me gusta que me aprietes, no me gusta que me achuches. Pues no, si no le gusta, hay que dar ya que graciosos. Pues a nosotros ese tipo de comportamientos no nos parecen muy graciosos porque en la edad joven están acostumbrados a que si a alguien les toca cuando no quieren, bueno, pues que no pasa nada. Y claro, y sí que pasa. Si lo enseñamos desde pequeños, tiene mucha fuerza para luego prevenir otro tipo de violencias. Con las gafas puestas. Debemos estar atentos porque en todos los cuales existen problemas de violencia. Yo digo violencia, pero es todo tipo. Violencia de género entra también dentro de esta violencia, aunque esto pasa más ya en quinto, sexto o en el instituto. Pero debemos de ser conscientes de que estos casos se producen y tenemos que ser capaces de detectarlos. Por eso digo con las gafas puestas. No podemos decir, no, en mi cole no pasa nada. No, porque luego hablas con los padres aparte o con el alumnado y te cuentan cada cosa. Oye, pues en el colegio de mi hijo, a mi hijo le hicieron esto y no hicieron nada. Bueno, te quedas diciendo, pues sí, sí que pasa. La verdad es que en el nuestro también, no vamos a decir que no, pero estamos como muy pendientes. Luego el bystandard intervention es una actuación muy potente que consiste en que la clase o un grupo de alumnos y alumnas son escudo ante un abuso. No es que la persona que esté siendo maltratada o que se sienta mal por algo sea capaz de decirlo, sino que los compañeros son capaces de ponerse delante del abusador y decir, no te estás cortando bien con esta persona y nosotros esto no te lo vamos a permitir. Cuando consigues y ves que pasa esto, pues la verdad es que dices, jo, qué bien, qué sensación más buena. Y luego para todo esto nosotros trabajamos mucho la amistad. Aquí es que había conectado artículos del Diario Feminista, que podéis leer, diariofeminista.info, y está todo esto bastante bien explicado en artículos cortitos y luego también te llevan a todos los artículos originales en inglés y en español con las bases científicas que estaba comentando. La amistad es muy importante, es muy importante saber elegir a los amigos y hay que saber qué características queremos que tenga un amigo. El amigo nos tiene que tratar bien, el amigo tiene que... Nosotros podemos elegir a los amigos. Si un amigo me trata mal no tengo por qué ser su amigo. Qué cualidades tiene que tener mi amigo, que me escuche, que me atienda, que me valore. Entonces todo esto se trabaja en el cole. Pero lo trabajamos en todo momento, no solo en algún momento puntual. Y luego vamos a ver qué resultados hemos tenido en el cole habiendo trabajado todos estos aspectos que he comentado. Los resultados... Bueno, el resultado ha sido la mejora de la convivencia. Está claro que los profes que vienen de otros coles a nuestro notan en los recreos y en todo una sensación de tranquilidad, un buen ambiente. Cuando hay algún conflicto se acercan al adulto, hablan entre ellos pero solamente a veces quieren que el adulto les esté escuchando. Muchas veces no tenemos ni que intervenir. Yo a veces he visto a uno que le pega a otro y vienen... ¿Por qué me has pegado? Porque sí, porque tú me has roto algo. Pues tú no me tenías que haber hecho esto. Y se ponen entre los dos a dialogar. Vale, pues venga, pues ya está. Vale, pues vale, lo entiendo. Pues ya no te lo vuelvo a hacer. Vale, pues yo no te vuelvo a pegar. Y se van los dos tranquilamente. Y dices, bueno, necesitan que tú estés ahí, pero muchas veces ya no intervenimos. ¿Por qué se han producido estos resultados? Porque participa toda la comunidad. Es muy potente que las familias sepan cuál es la norma, que sepan que hay un club de valientes y que el colegio se cree este clima agradable. Las familias participaban, participaban 90 personas a la semana en el cole, entre universitarios, porque nuestro cole está muy cerca de la universidad, y familiares, abuelos, padres, madres, tíos y gente de diferentes asociaciones. Entonces, en grupos interactivos, que era una de las actuaciones que teníamos más potentes, pues que ahora, por lo de la pandemia, se nos ha paralizado un poco, pero bueno, la retomaremos. Diálogo igualitario. Esto es muy importante. Todo se basa en un diálogo igualitario. Nosotros, a veces como profes, tenemos como un poder, pero tenemos que ponernos un poco a la altura y que todos tenemos capacidad de palabra y de entendimiento y todos tenemos una cultura e inteligencia cultural y esto se tiene que valorar. ¿Y esto cómo se traduce a la hora de trabajar con el alumnado? Pues que ellos confían en el profesorado, confían en que se les va a hacer caso. Cuando vienen al recreo, nadie les dice, no, luego lo hablas con el tutor o esto no es importante. Puede llegar una persona de prácticas y el primer día un alumno ya dirigirse a ella porque sabe, bueno, él entiende que cualquier persona que esté en el recreo les va a hacer caso. Luego también hablan cuando a alguien no les trata bien, son capaces de decírselo. Cuando a alguien no les trata bien, son capaces, a gente muy, muy tímida, yo he visto a alguna alumna que es capaz de decir, oye, no me gusta cómo me tratas. Entonces esto también está muy bien. O si no, nos lo dicen a un adulto que también está bien, no se callan. ¿Esto qué produce? Una mayor concentración en las tareas del aula. Claro, se sienten que la escuela es un espacio seguro, pues están más tranquilos. En las actuaciones de éxito, que nos ayuda a realizarlas con más respeto. Ahora estamos haciendo tertulias, bueno, asambleas, y en las tertulias que leemos libros clásicos salen temas humanos, de amor, de sentimientos, de todo tipo de temáticas, y hace que se hablen con respeto y que puedan expresar sentimientos que tienen sobre lo que les provocan estos libros. Y por último, la violencia. Ha bajado, violencia verbal y física, muchísimo en el cole, y baja el número de partes. Estos partes que se ponen de incidencias. Nosotros lo hemos cambiado por un boletín de consecuencias. Y bueno, ya solo me queda que agradecer a todas las personas que están escuchando y el lema de nuestro cole, muchas veces hacemos sueños. Todo esto recordamos que parte de un sueño, y un sueño muy ilusionante, que es realizar el colegio que mejor queremos para nuestros hijos, y de hecho, cinco profesores y profesoras traen sus hijos al cole. Con lo cual, creemos en el proyecto, y la verdad es que funciona muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por escuchar. Que puede servir a otros centros para estudiar la implantación del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y las normas de convivencia. Gracias, Sara. A continuación, la directora del Colegio San Pedro de los Arcos de Oviedo, Felisa Velasco, nos contará la experiencia llevada a cabo en dicho colegio. Cuando quieras, Felisa. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Félix, soy la directora del Colegio San Pedro de los Arcos de aquí de Oviedo, y llevo diez años dirigiendo el centro. ¿Qué contar de la convivencia en mi centro? Pues muchísimas cosas, ¿no? Me voy a apoyar en un pequeño guión visual que va a ir contando un poco el viaje o la trayectoria que emprendimos hace unos doce cursos. ¿Y por qué emprendimos esta trayectoria? Mirad, el Colegio San Pedro de los Arcos es un colegio situado a cinco minutos escasos del centro de Oviedo, caminando. No está situado en ningún barrio periférico y siempre fue un colegio de éxito en la ciudad, que nació en el curso 1967-68 para dar respuesta a las necesidades de escolarización de la zona y siempre tuvo muchísima matrícula y niños de clase media-alta. Pero eso, hace una serie de cursos, sufrió un giro, un cambio muy importante. La gente, la población que rodeaba, toda la zona que rodeaba el colegio, bueno, la población envejeció, la mayor parte de las viviendas se convirtieron en viviendas de alquiler y un descenso de la natalidad también. Llegó la mayor parte de población inmigrante y luego también estamos totalmente rodeados de enseñanza concertada. Por todas las salas del centro estamos rodeados de enseñanza concertada. Entonces, esto supuso para el centro un descenso alarmante de la matrícula y un cambio en la población escolar que acogemos. Eso al profesorado del centro nos supuso un hándicap importante. Y empezamos a pensar que algo teníamos que hacer, algo teníamos que hacer para resistir. Es decir, era un cole con un prestigio, con la participación de múltiples concursos nacionales, provinciales, con muchos premios y de repente esto empezó a cambiar. Nos tuvimos que adaptar y reinventar la nueva realidad socialdemográfica. Nos definimos como un cole público, abierto, tolerante, cercano, multicultural y acogedor. Y sobre todo familiar. Lo que yo voy a contar hoy, sobre todo de la convivencia, es el trato familiar y cercano a todos los que se acercan a nosotros. La bandera que nos define es eso, la buena convivencia. Y por esa razón yo creo que la Consejería de Educación y la consejera, doña Carmen Suárez, pensó en que contásemos la experiencia en este Congreso. Porque se trata de un trato totalmente cercano, familiar, acogedor. Recibimos a todas las familias, las acompañamos, las ayudamos y las integramos. Todos somos muy diferentes en este colegio. Ahora mismo tenemos 187 alumnos, tenemos 18 nacionalidades distintas, tenemos 53 niños completamente que no han nacido aquí de padres extranjeros, que esos hay 90 o así, pero hay unos 50 y pico que son de otros países. Y todos convivimos, todos somos diferentes, todos nos respetamos, todos nos ayudamos y convivimos. Y esa es nuestra bandera de presentación. A partir de ahí empezamos un viaje, que voy a apoyar con un guión visual. Un viaje apasionante para nosotros. Cómo logramos reinventarnos y volver a hacer que el nombre del cole San Pedro de los Arcos no sea eso de que llegan a Skate, son todos de afuera. No, ya se nos escucha, se nos nombra, se nos mira de otra manera. Pero nosotros enfocamos ese camino por otros derroteros. Me voy a acompañar del Geniali, que es un poco el transcurso de este viaje. Bueno, empezamos un viaje apasionante, ¿no? Tenemos un lema que hace poco celebramos el 50 aniversario del colegio y se convirtió en nuestro lema, que es un cole de todos, de todas y para todos y para todas. Y ahí empezamos a soñar. Decoramos los muros del cole con la leyenda del buen vivir, gracias a una ONG que nos nos vino a decorar. Y entre las cosas que teníamos que aprender, aprender a saber vivir, a saber comer, a saber dormir, también a saber soñar, en soñar, en pensar que íbamos a llegar a un sitio. Entonces, tenemos unos objetivos, ¿no? Basándonos en esa buena convivencia de todos los que formamos la comunidad educativa, la tomamos como energía o motor de nuestro viaje. ¿Y qué objetivos perseguimos? Bueno, el primero y fundamental es formar y educar en valores, en el diálogo, en el respeto, la tolerancia, la equidad, la inclusión y, por supuesto, en la libertad. Y el segundo objetivo que buscamos también es que esa integración y esa inclusión de todos sea a través de nuevos aprendizajes. Y esos aprendizajes estén basados en metodologías innovadoras y en la utilización de recursos tecnológicos diversos y diferentes. Que todos tengan acceso a ellos y que ello les dé nuevas oportunidades o iguales oportunidades que al resto de los escolinos o escolares de toda la ciudad. Pero para ello tenemos que tener una serie de ingredientes, lógicamente, que contamos con ellos. Por una parte, tenemos una comunidad educativa, participativa, abierta, receptiva y que se deja llevar. Que siempre que le proponemos algo, quiere iniciarlo y quiere recorrer ese camino. Un claustro también motivado, receptivo, abierto a innovaciones, trabajador, activo y que si tengo que ponerle alguna queja, es simplemente que tiene poca estabilidad. Bueno, pues porque muchos de ellos se fueron jubilando a lo largo de todos estos años y llega profesorado interino que aún a pesar de que se vincula y se integra perfectamente en los proyectos, luego los tiene que aguantar. El ingrediente fundamental, como el que contamos, bueno, pues es con el alumnado. El alumnado multicultural, diferente, receptivo, cariñoso, abierto a todo y que cada día nos sorprende con sus aprendizajes y sus avances. Porque siempre está ilusionado y motivado por hacer cosas. Y luego también tenemos un ingrediente muy fundamental que son unas estupendas instalaciones. Son unas instalaciones que tú, si ves el cole desde afuera, no te quedas, no piensas que es así por dentro. Porque siempre nos quedamos con la imagen de las cosas externas. Pero por dentro sí que tenemos unas aulas amplias, luminosas, bien orientadas y tenemos múltiples espacios. Prueba de ello es que hace unos cursos acogimos a otro centro de Oviedo aquí, dos coles en el mismo edificio y con una convivencia magnífica. Bueno, pues aprovechando estos ingredientes y como yo digo, el cole hay que verlo, vivirlo, conocerlo para luego valorarlo. También el hecho de que tengamos colaboraciones externas de ONGs, el centro de formación de profesorado, la consejería, bueno, todos los apoyos necesarios, arrancamos el viaje. Bueno, el viaje es un camino que hacemos todos juntos y que tiene diferentes paradas. La primera parada que nosotros hacemos es en el año 2014, cuando a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo, con el cual trabajamos de tú a tú, debido a la población escolar que tenemos, nos ofrece el contacto con la ONG Ayuda Nación. ¿Y qué tiene la ONG Ayuda Nación? Bueno, pues la ONG Ayuda Nación nos ofrece la posibilidad de un proyecto colaborativo con unos objetivos que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades, ¿no? Por una parte se trataba de facilitar igualdad de oportunidades a todo nuestro alumnado. Por otra parte, superar desigualdades que esa situación socioeconómica que tenían nuestras familias les traían implícita. Cubrir necesidades básicas y en este caso eran necesidades alimenticias y de aquí nació nuestro primer impulso fuerte, que fue la creación de los desayunos escolares en el cole. Desayunos totalmente gratuitos, que se hacía gracias a la beca de Ayuda Nación y que fue la base para que el Ayuntamiento de Oviedo, a posteriori, crease las becas de desayunos escolares. Y luego también permitía ampliar y posibilitar al alumno participar en actividades complementarias y en actividades extraescolares, que por su situación muchas veces no podía y así nos permitió llevarlos a excursiones, a conocer museos, a visitar otros entornos, ampliarles su mundo experiencial. Ese convenio se firmó, ese acuerdo se firmó y supuso para el centro una inyección económica muy, muy importante, que ya nos permitió despegar. Al curso siguiente, la ONG hace un acuerdo con Google y también nos afecta directamente, porque nos permite ampliar esa inclusión y esa integración educativa con la innovación educativa, con facilitarles al alumnado la posibilidad de trabajar con múltiples recursos, como fue la robótica y programación en Scratch. Y eso, al profesorado también nos metimos en esa formación y pudimos participar en el Club Genios y demás. Desarrollamos las competencias digitales y superamos en gran medida la brecha digital que nuestros alumnos tenían por su situación socioeconómica. Les facilitamos acceso a recursos que de otra manera no podrían tener. Más aprendizajes, mayores expectativas y participación en programas y en eventos que si no, no podríamos ir. Seguimos caminando en el viaje y en el año 2017-18 llega a nuestro centro una profesora que era una aventajada en las nuevas tecnologías y dominaba mucho y era una ilusionada total. Cuando ya conocía nuestro centro, pero cuando volvió de nuevo y vio nuestras instalaciones y vio cómo teníamos dos aulas TIC, una de infantil y otra de primaria y descubrió sus posibilidades, pues basándonos en el modelo de aula de futuro del INTEF, cambiamos nuestros espacios, el espacio del aula de infantil, que fue el primer curso, convirtiéndolo en rincones tecnológicos. Y tuvimos nuevos espacios, el rincón de croma, el rincón de la realidad aumentada, de la robótica. Todo ello fue una innovación dentro de los centros de Oviedo y la Consejería de Educación nos nombró centro embajador del aula dinámica, del aula del futuro. Y este centro se convirtió, donde venían los profesores de otros centros, a aprender, a ver cómo lo habíamos distribuido y cómo se impartían clases en ese aula. Nos empezamos a visibilizar un poco, a darle otro aire, otra idea de qué era el Colegio de San Pedro, qué alumnado escolarizaba y qué cosas hacía. Al curso siguiente, contando con la ayuda del Ayuntamiento de Oviedo, cambiamos el aula TIC de primaria y también creamos distintos espacios que permitieron a los alumnos crear, desarrollar, investigar, exponer, compartir y ahí participamos en otros eventos. Gracias a Ayuda Nación, en ese aula también contamos con una impresora 3D, que para nosotros también supuso una renovación en la construcción de materiales y demás. Es, a través de la tecnología, utilizarla con fines inclusivos y posibilitar que todos accedan a ella y que se crean, desde luego, múltiples proyectos y descubrimos aprendizajes y avances importantes en todo el alumnado. La siguiente parada en la estación fue el sumarnos a la convocatoria del contrato programa del proyecto de la Consejería de Asturias. De la Consejería de Asturias hizo un proyecto para centros promotores de la equidad. Hicimos un proyecto y firmamos un contrato con la Consejería que dura tres cursos, estamos en el último, y esto supuso para nosotros una modificación de espacios, una ambientación nueva de rincones, que los espacios se conviertan en educativos, enriquecimiento de los mismos y también una renovación metodológica. Hicimos pequeños pinitos en las tertulias dialógicas y también en aprendizaje cooperativo y recibimos formación para ello. El primer paso que dimos con el contrato programa fue un autodiagnóstico del centro a través del documento del INDES y eso nos permitió ver la alta valoración que tenían todas las familias y la comunidad educativa en relación a la convivencia y, sin embargo, una baja aceptación a las expectativas que ellos tenían sobre la formación. De hecho, que también nos produjo cierto desánimo, pensar que todavía no habíamos ampliado lo suficiente las expectativas de nuestro alumnado. Al año siguiente solicitamos la participación en el proyecto de STEAM. Fuimos admitidos y lo hicimos en colaboración con otro centro de Oviedo que tiene unas características parecidas al nuestro. Se trata de potenciar las competencias STEAM y aquí sí que nos aventuramos a hacer una renovación metodológica en la forma de trabajar, instaurando talleres dos días a la semana y en los talleres se funcionaba de manera internivel. No los niños de un mismo aula iban al taller, sino que iban mezclados y había talleres de las áreas STEAM. Ello nos hizo intercambio, venía el otro centro de Oviedo a trabajar con nosotros en alguna jornada y nosotros íbamos a ese centro. Para nuestros alumnos eso es muy importante porque les amplía sus posibilidades de socialización, de interrealización, de interrealizarse con los demás y de valorar y ver sus posibilidades. Y junto con ello también participamos en el proyecto Inspira STEAM, que es un proyecto de la universidad de aquí de Oviedo con la Universidad de Deusto, que trata de visibilizar y de ampliar las competencias STEAM en las niñas, acercarlas a ello y mostrar referentes femeninos. Nosotros, dada la población escolar que tenemos, muchas de las niñas sus expectativas son muy limitadas y al traerles al centro, en este caso viene una mentora, que era una arquitecta, es decir, una persona con una profesión ajena al mundo docente, se reunía semanalmente con ellas y les supuso un aumento, un cambio de las expectativas y un fomento de vocaciones científicas en nuestras niñas. Justo antes de la pandemia habíamos creado con la ONG Ayuda Nación el Club Genias, que era un grupo de niñas que iban a trabajar semanalmente con una mentora y que quedó el proyecto ahí, está ahí en stand-by hasta que la situación sanitaria cambie. Todo esto, genial, porque tenemos recursos, tenemos posibilidades y trabajamos en ello, pero llega lo que nunca nosotros pensamos que llegase a pasar, es decir, que llegó el confinamiento y llega el trabajar con los niños en el aula, pero ¿qué ocurre? Que nosotros teníamos muchos recursos tecnológicos, herramientas, teníamos proyectos, pero todo eso en casa, con los niños en casa es muy difícil de realizar, es decir, que tenemos que volver a empezar a soñar y volver a reinventarnos, porque sí saben manejar los niños las herramientas, pero no las tienen, no disponen de ellas en su centro. Luego hay que pensar qué hacer para que ellos estén dotados de esas herramientas y puedan trabajar. Y ya pensando y pensando, ya en la convocatoria que anualmente hace la Consejería de Educación de Proyectos de Innovación, planteamos, hicimos un proyecto que nosotros llamamos Docencia On-Off, que lo que pretendimos, con los objetivos que planteamos, es una dotación económica que a nosotros nos permitiese poder disponer de unas herramientas, de unos dispositivos para poder realizar el préstamo al alumnado. Ya cuando el confinamiento nosotros hicimos un préstamo de todos los equipos que tenía el colegio, y pudimos llegar hasta cuarto de primaria para que todos tuviesen en su casa un equipo. Hecho este que nos permitió comprobar que sí que los alumnos tienen un dominio, pero las familias tenían una analfabetización digital total. Entonces, ese proyecto va encaminado a conseguir dinero para tener equipos en alquiler y también para alfabetizar digitalmente a las familias, para la formación. Paralelo a eso, también se hizo una convocatoria, ahora en octubre, la Consejería del programa ProAplus, en la cual también participamos, y ambos proyectos nos han dado al centro una dotación económica muy importante que creemos que sí podemos cubrir esos dispositivos a los niños en régimen de alquiler, bueno, alquiler para el centro y que los niños lo tengan. Luego también contamos con la colaboración del ayuntamiento y de otras entidades y ONGs para prestarles conexión, tarjetas wifi y demás, que eso ya lo hicimos en el confinamiento. Planteamos nuevos horizontes educativos, lógicamente, y con las familias. Y diréis, ¿pero qué es que hasta ahora no os habéis ocupado de las familias? Pues sí, sí que nos hemos ocupado de las familias y sí que las familias forman parte del día a día de nuestro centro. Si yo en un principio dije que nuestro cole lo que más le definía era la familiaridad, el trato que tenemos con las familias, personalmente yo conozco a todas las familias del centro, a todos los alumnos y tengo una relación súper cordial con ellas, que además de que el requisito, o sea, ayudas de tipo educativo puedan preguntarnos o les podemos ayudar en otro tipo de necesidades que tengan. ¿Qué hicimos hasta ahora con las familias? Bueno, pues tenemos grupos de alfabetización que funcionan diariamente, de lunes a jueves. Este año hay dos grupos de alfabetización y de vocabulario puramente básico porque muchas de nuestras madres, más que padres, no conocen nuestro idioma. Eso funciona. Luego también tenemos desayunos formativos. Todo esto lo hacemos también con la ONG ACEN, que tiene un acuerdo con el ayuntamiento que se llama Escolinos de Babel y vienen al centro a hacer por las tardes refuerzo educativo del alumnado y por las mañanas de las familias. En esos desayunos formativos lo que les damos también es charlas acerca de cómo hacer una compra equilibrada, cómo manejar el dinero, bueno, todas las cosas que necesitan para desenvolverse en el día a día. Luego también celebramos el Día de la Lengua Materna, en la que las familias vienen a las aulas de sus hijos y les explican su lengua, les hablan ellos, les enseñan pequeño vocabulario a todos los alumnos de clase. Y celebramos también el Día de la Cultura de Origen, en las que cada uno viene con todas las características del país de donde viene, la alimentación, traen postres, traen comida, se lo cuentan unos a otros, participan tanto los padres de esos países como el resto, y se hace por aulas, dependiendo de tal. Y ahora mismo, también además de la alfabetización básica, estamos con la alfabetización digital. A través de la ONG Ayuda Nación nos han dejado un monitor y utilizamos equipos y ellos están conociendo, al igual que nuestro alumnado, el manejo de las herramientas del 365 que nos oferta la Consejería de Educación de Asturias, del Teams, del correo, de todo lo que nosotros usamos para que ellas sepan manejarse y mandarnos correos y comunicarse, que ahí sí que notamos una carencia. Lo mismo estamos haciendo los docentes, nos estamos formando, formación online, formación presencial, porque conocíamos las herramientas, pero igual no las manejábamos todo lo que teníamos que manejarlas. Y ahora mismo, todas las aulas tienen grupos Teams, trabajamos con ellos en el aula y en caso de confinamiento, seguiríamos ese sistema de trabajo. Y luego, lógicamente, con muchas colaboraciones externas que nos ayudan y nos apoyan. Pues, todas las ONGs a las que hice alusión, que son fundamentales para el día a día de nuestro centro, la Consejería de Educación, el Centro de Formación de Profesorado, toda la ayuda económica de los fondos sociales europeos y de todo lo que nosotros, cada cosa que sabemos, nos apuntamos y participamos. Y siempre buscando, lógicamente, lo mejor para nuestros alumnos, porque ellos son realmente el motor y la energía de este viaje. La próxima parada, no sé cuál será, pero nosotros hacemos de cada nuevo instante una oportunidad. Fundamental, convivir, compartir, crecer, caminar, seguir viajando. Y ante todo, abrir nuestro centro, es decir, que nos conozcan, nuestro centro a través de las redes sociales, tenemos la página web, Facebook, Twitter, Telegram, todo para comunicar a todas las familias, a todos los que nos quieran seguir y poner lo mejor de nosotros al servicio de nuestro alumnado. Esta última semana que pasó, estuvimos participando en la Semana Europea de la Robótica y hemos construido una cúpula en el centro, una cúpula de luz y sonido, con todo el alumnado de quinto y sexto. Y a través del canal de Isbar Rob, lo hemos hecho en streaming y hemos transmitido la puesta en funcionamiento de la cúpula, que está en el hall de nuestro centro y que va a servir para muchos hechos educativos que vamos a empezar a hacer con todos los alumnos. Voy a dejaros ahora una galería de imágenes, de pequeña muestra de algunas de las cosas que hacemos nosotros y yo quiero dar las gracias a este congreso, a este webinar de convivencia por permitirme visibilizar un poco el trabajo de nuestro centro. Que nuestra convivencia se basa en el respeto, en la tolerancia, en la ayuda de unos a otros y fundamentalmente en que hemos buscado a través de metodologías innovadoras y de recursos tecnológicos, darles igualdad de oportunidades a los niños. Bueno, aquí están distintas cosas de la semana de la robótica, de la feria de la innovación, de los talleres, de las madres en el día de la lengua materna, bueno, pequeñas imágenes de cosas que nosotros vamos haciendo. El Scratch Day, que fuimos pioneros en participar en la jornada de programación y robótica, la cultura de origen, donde se puede ver a una madre enseñándole a los niños, a los compañeros de sus hijos su país, con el globo terráqueo, luego unas imágenes de la ambientación del colegio, de cómo tenemos ahí todas las cosas que hacemos y ya al final un panel que tenemos, una pared que tenemos en el cole de algunos de los premios que fuimos recibiendo. Y lo de la semana de la robótica, del streaming que retransmitimos el pasado viernes. Y nada, encantada de haber compartido estas experiencias de nuestro cole. Gracias.